Música Música Tenemos unos paquetes Una envoltura café Una sustancia en su interior Con características semejantes A la marihuana Aquí podemos observar Dos bultos más Cuales van debajo de la gallinaza Listo Listo Igual toca bajar todo Igual yo creo que toca bajar todo No, no, de aquí para no hay nada Todo está acá ¿Bajamos de una vez o qué? No, ya lo bajamos No, ya lo bajamos Si Adiós ¡Gracias!